¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro vídeo, miren dónde estoy, en una camioneta. Hoy son las 7 de la mañana y vamos a Mazatlán, la familia Martínez, o sea, toda la familia de parte de José, más que nada de tías y sobrinos y su abuelita y yo. Él nos puede porque está en Zacatecas trabajando, pero vamos de viernes a lunes al hotel Ryuto incluido. Entonces, como eso nunca les he grabado, les voy a hacer un recorrido del hotel y un room tour y les daré mi opinión para ver si les gusta. Así que voy a estar grabando lo que pueda. La idea es no salir del hotel, entonces va a ser completamente dentro de... No voy a grabar la playa, digo la playa, el Malé con ni nada, porque ya la han visto. Pero vean, está bien grande la camioneta. ¡Qué emocionante! Estoy haciendo unas galletitas y no les vengo a robar. No les vengo a robar, pero es para completar mi viaje a Mazatlán. Vamos, mira. A ver, que dice que... ¡Buenant. ¡Buenant. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para empezar, estamos en la torre 3, o sea, la nueva que está acá, bueno, por acá. De verdad está enorme, o sea, ya nos perdimos como cuatro veces. Pero bueno, al final todos los caminos llegan a Roma. Si se ve de noche, no se ve tan bien, o sea, por la luz, pero mañana les grabo de día. Que hoy llegamos y se tardan un montón en el check-in. Y esto que si lo haces por call center, te pasas a módulo, o sea, ni siquiera haces fila. Pero bueno, tardamos mucho, tardaron mucho. Y lo que sí le veo de negativo es que a las 6 cierran bar y alberca y playa. Entonces, lógicamente te obligan a estar en los eventos de los bares de aquí. ¡Gracias! 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 Hola, ya desayunamos. El bufete es como cualquier bufete. Sí está muy completo. Hay huevo, hay chilaquiles, pan dulce, cake, cereal... como lo normal. Un poquito más, diría yo, que otros hoteles. Por lo menos a nosotros nos tocó que estaban haciendo todo en el momento. A pesar de que había mucha gente, no había que esperar mucho para que tus frijos. o a veces no había que esperar nada y está padre porque está fresca la comida está rico y aparte tiene buen sazón los mejores que nos han tocado todo súper bien muy atentos hasta ahorita los que recuerdo son en recepción ignacio en restaurantes antonio y felix bravo para ellos pero estoy en la playa esperando a que vengan los demás lo que no me ha gustado es que la alberca cierra a las 6 y del mar también te corren a las 6 ahorita son las 11 y estoy viendo el mar que está picado si está fuerte yo sí me quiero meter pero no metería a los niños por ejemplo me gusta que está lejos de la zona horada ahí lo mismo es banda venden comida ponen trenzas gorros lentes todo eso entonces no tienes que salir para nada y pues eso tiene el parque acuático que son toboganes que creo que los vi cerrados no sé pero yo me quiero subir entonces averiguaré que con eso hay una alberca de pelotas o algo así dice eso no lo he visto y hay zona infantil también para los niños y chiquitos así que hasta ahorita todo bien muy a gusto muy contentos hoy este ya pedimos a pedimos un pastel eso se me hizo para él pedimos un pastel del panamá por uber eats y lo van a traer aquí y está padre porque el hotel conspira contigo es todo como que muy por abajo del agua para para sorprender a la persona de que sí pídelo y que lo trajen aquí a recepción y lo de recepción te lo cuidamos hasta que tú nos digas y luego te puedes llevar al restaurante al que vas a traer o a tu cuarto yo lo pide al restaurante tenemos reservación en el japonés este y espero que funcione y pues eso me interese grabando más miren aquí está la playa o sea aparte eso sí está muy lejos la orilla de los camastros está muy a gusto muy bonito y todo pero sí está fuerte el mar igual te puedes meter bajo tu propio riesgo pero sí está fuerte lo que me gusta comparado con el pueblo bonito de es que no hay piedra es que no hay piedra o sea si es playa arena y agua no hay caídas así raras salva vidas pero hay otra torre de salva vidas y todos muy amables y saben de qué me di cuenta todas las palmeras no sé si es a propósito pues la palmera así es pero ninguna palmera tiene cocos y en el pueblo bonito sí y sabían que ese coco te cae en la cabeza te puede matar entonces no sé fun fact para mí se me hace padre que no tengan o sea por protección de la gente ya en modo señora yo eso es todo adiós y Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 la sesión fue un éxito llevaron a la señora coco hasta la orilla de la playa a que tocar el mar y todo muy bien fue más rápido lo que pensé o sea se logró y se fueron todos a cambiar y estaría partiendo otra vez camastros y ya vamos a estar en el mar creo que es todo lo que voy a grabar a ver sobre el hotel yo le doy un 8 de 10 está muy grande pero por ejemplo cosas que no están tan padres no hay room service que por un lado está bien porque imagínense la cantidad de cuartos que hay la cantidad de gente que tendría que hacer y desperdicio no hay room service pero no importa los hay un bar únicamente hay un bar que es 24 7 de bebidas y de comidas de comidas tienen hot dogs hamburguesas sándwiches nachos y creo que ya este entonces está bien porque la verdad si quieres comida tan tarde pues ese menú está perfecto qué más y de bebidas siempre hay gente en el bar todos me han tocado súper serviciales muy educados para reservar se puede reservar viendo a las 7 de la mañana en los restaurantes a recepción y pero nada más le dan el 10 por ciento del cupo a ese tipo de reservas el 90 por ciento es por la app la app se llama riu y te piden el número del cuarto y un correo para entrar y ya de ahí puede reservar ayer reservamos cuatro personas diferentes porque es una reserva por dispositivo te deja de una a diez personas pero depende de la capacidad del hotel entonces tuvimos que reservar cuatro personas cuatro bocillas cada quien para poderla este hacer ya les digo más tarde si me la hicieron válida si se pudo pero fuera de eso este o sea desde ese como reto tecnológico todo súper bien llegamos al restaurante y les digo con buena compañía de adriana llevamos un pastel que pedimos por uber eats que llegó destrozado no culpo la pastelería creo que a lo mejor el que lo entrega de una vuelta muy malo así porque llegó como movido pero bueno el igual el hotel lo recibió en recepción nos habló de que vengan a verlo como llegó para que sepan que no fuimos nosotros y luego de ahí este ellos lo guardaron como toda la tarde bueno se lo pueden guardar toda la tarde y luego ellos llevarlo al restaurante pero no lo guardó una tía este pero me refiero a que la disposición de ayudarte hasta acabar una sorpresa estuvo por parte del hotel estuvo padre y luego también les dije que cumplí años este adriana y me hicieron un favor de regalarnos una botella como de champaña o vino blanco no sé qué era este y así carácter en el cuarto con una carita de que muchas felicidades y así y como ya no sabía que hemos hecho eso le dio mucho gusto fue una sorpresa muy bonita y también dije que buena onda de hotel que hicieron eso qué más la comida está rica si hay mucha variedad digo todos los días es lo mismo no es como los que cambian cada día el menú pero como es mucha variedad no pasa nada está rica en el restaurante que dijimos ayer que es con reservación estaba delicioso era asiático está súper rico pero también era buffet y hoy vamos el mexicano que se llama mil islas creo algo así ahorita se los enseño otras islas este ahí no sé cómo esté pero me imagino que va a estar muy rico creo que también es por buffet pero se los trago para que lo vean y qué más las albercas están limpias hay una alberca de puros adultos bueno creo que hay dos pero hay una que tiene barra ahí esta chiquita a mí se me hizo para la cantidad de gente que es pero siempre la he visto llena me gusta que las albercas tienen como camastro dentro de la alberca eso está padre hay albercas también para toda la familia yo te he visto muchos niños felices hay club infantil para que los niños vayan a jugar y se entretengan aquí en el hotel ponen canchas de fútbol de boli hay gente animando a la gente para que juegue voleibol en la alberca muy completo o sea a mí no me gustaba la idea de venir al río porque pensaba que no estaba tan padre quedarte encerrado porque estás muy lejos del malecón pero la verdad si vienes pocos días es ideal porque no o sea no falta nada y realmente descansas porque como es aquí o sea es quedarte aquí y te les digo que tienen algo limitado hasta las 6 para albercas entonces si te obliga como a levantarte más temprano para aprovechar el día y en la noche pues relajados cenar a gusto ir a siempre tienen un show de algo muy padre me gustó si regresaré voy a traer a para que también lo conozca y que también es su opinión pero sí y además háganle como yo nosotros buscamos las promociones en despegar y bloqueamos habitaciones después despegar falló o sea nunca me dejó hacer ningún pago con ninguna tarjeta entonces busquen la en la página del hotel en línea tienen precios especiales y esto fue como como nos confiamos con despegar fue hasta el último como un o sea el primero de octubre y el viaje lo hicimos a finales de octubre o sea un mes antes menos del mes y se desbloqueaban habitaciones y tienen precios de promoción o sea estamos en una suite para ocho personas cuatro adultos este y nos salió en 24 mil pesos cuando estas habitaciones están como en 90 entonces háganle así la buscan ahí y luego marcan para que se puede reservar por la página pero yo también no podía me estaba fallando entonces marque al call center y les comenté estoy viendo esta reserva pero no pasa el pago no sé qué para que me hicieran válido el precio porque es también antes de esa vez marqué hotel como normal como cualquier persona para preguntar por la disponibilidad y me daban el precio normal de habitación no el de promoción por eso les digo que tienen que decirte que la había en línea y quiero esa este y si me lo hicieron válida de invitados yo no tuve ningún problema hice tres así no tuve ningún problema pero a una de mis tías bueno gracias de jose les clonaron la tarjeta aguas no más pónganse listos cuando se intentaron clonar los pasos los pagos no pasaron porque lo tiene protegido decir pero si no es tu caso pues para que tú pongas listo a la otra tía que creo que uso tarjeta también de crédito ya no le hicieron nada a mí tampoco intentaron este robarme nada entonces creo que fue mala suerte pero eso es la review del hotel río emerald más hotel si tengan la oportunidad vengan a conocerlo pero vengan en temporada baja ahorita se pueden ver hay un montón de camastros o sea para gente para la cantidad de gente que puede recibir el hotel la parte de la ya no hay problema pero les digo las albercas si se llenan muy rápido y los restaurantes también entonces para que consiguen eso y tampoco hay meseros o sea no hay meseros como en el pueblo bonito que te traen a la playa las cosas pero está bien porque siento que así los explotan menos tienen su grado restringido y creo que eso es todo ojalá que les guste este review y si si regalenme un like suscríbanse activen la campanita dejenos sus comentarios ya somos mil suscriptores que padre y síganos en instagram y en tiktok que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye